Hola, bienvenidos, yo soy Leslie Flores y bueno, gracias por acompañarnos en un programa más de estas series que estamos realizando con los CETIS aquí en la Ciudad de México y bueno, el día de hoy nos acompaña la presencia del director Rodolfo Juárez Jiménez quien es el director del CETIS 31, bienvenido y gracias por acompañarnos platíquenos un poquito acerca de lo que es CETIS Plantel 31 El CETIS 31 Leona Vicario se encuentra ubicado en la calle Andador Puente de Santana número 50 Colonia Ampliación Gabriel Ramos Villán de la Delegación Iztacalco Este plantel tiene alrededor de 40 años de fundado, contamos con servicios matutino y despertino tenemos 5 especialidades que son secretario ejecutivo bilingüe, programación, soporte y mantenimiento equipo de cómputo, contabilidad y recursos humanos. A su vez contamos con un sistema de autoplaneado que va dirigido a personas mayores de 18 años, mismo que se estudia los sábados de 8 a 2 de la tarde y se da la especialidad de contabilidad Ok, bueno, de estas especialidades que nos ha comentado, ¿hay algún en específico que haya un alumno o exalumno destacado? Pues tenemos varios alumnos destacados El plantel, alrededor de los 40 años tenemos alumnos que tienen maestrías inscritos en la actualidad en el Instituto Politécnico, en la Universidad, en la Iberoamericana manejamos un programa de vinculación con la Universidad Iberoamericana en la cual se aplica exámenes a nuestros alumnos y los alumnos con mejores resultados están becados en la Universidad Iberoamericana La beca es a fondo perdido y ellos no aportan nada Ahorita tenemos un alumno que está en segundo semestre de la especialidad de pedagogía entre otros muchos De lo que hemos logrado en esto fue el año pasado nuestra dirección general tenemos concursos internos y el CETIS 31 obtuvo dos primeros lugares en estos concursos Uno de ellos fue en Humanidades y el otro en Lectura, Expresión Oral y Escrita y cuando concursamos a nivel nacional todos los CETIS, todos los 457 planteles que participan nuestro alumno, uno de sus alumnos quedó en séptimo lugar un lugar bastante, bastante digno para la Ciudad de México Así es, Dendu y aparte dentro de toda esta gama que es CETIS ya que son muchos planteles no solamente aquí en la Ciudad de México sino fuera también de la Ciudad de México existen muchos otros planteles donde ustedes pueden encontrar la posibilidad de también desarrollar su ámbito estudiantil y profesional para la mayormente estudiar una carrera Usted como director del plantel ¿Cómo nos puede explicar o cómo le puede decir a los alumnos a que se integren y se motiven a conocer más este plantel? Bueno, primero nosotros tenemos un programa ahorita con todo esto que se ha venido reflejando que es la violencia extramuros de nuestros planteles tenemos un programa que se llama Convivencia sana en el plantel ¿Esto qué implica? Que estamos tratando de que nuestros jóvenes se sientan con libertad dentro del plantel Al ingresar a nuestro plantel ellos van a encontrar un espacio digno para ellos en el que son reconocidos en el que son atendidos y sobre todo lo más importante se vuelven seres humanos porque para muchas instituciones nuestros alumnos son tan solo un número y ahí tenemos un trato digno para ellos un trato digno para sus padres que también son fundamentales en nuestra comunidad ¿Qué tan fundamentales son? Que los padres de familia están constantemente reunidos les damos pláticas tenemos escuela para padres de familia para nuestros jóvenes tenemos pues una serie de la infraestructura a su servicio en la actualidad tenemos 250 computadoras de última generación repartidas en cuatro laboratorios y próximamente tendremos una biblioteca digital ¿Qué les ofrecemos? Primero, darles un trato digno que se sientan en casa y lo más importante atendidos y esto es la mística que tiene el CETIS 31 Leona Vicario los invitamos a que nos conozcan nuestra escuela es pequeña no es una escuela grande tenemos alrededor de 2.500 alumnos contamos con 30 aulas una sala de usos múltiples cuatro laboratorios de informática un auditorio para 100 personas y estamos en trabajo diario atendiendo a estos chicos que nos llegan Ok, bueno no solamente por lo que escucho y usted comenta no solamente es el hecho de las cosas que le pueden ofrecer a la diversidad de los alumnos ¿verdad? y no solamente se quedan en el hecho de lo que tienen sino que buscan más el plantel busca enriquecerse más y progresar más en como usted mencionó que se va a crear una biblioteca digital o sea que van progresando que se van innovando ¿para qué? para que ustedes les puedan brindar a los chicos una mayor facilidad y una mayor posibilidad de que ellos puedan aprender de diferentes formas prácticas ¿verdad? no solamente teóricos sino que realmente ellos se involucren más en querer aprender Indudablemente que el objetivo del CETIS 31 es ese que nuestros alumnos estén a la par de lo que son los avances tecnológicos nuestros alumnos dentro de todo esto también trabajamos con algunas instituciones que nos apoyan tenemos un convenio con una fundación fortaleza que nos ayuda cuando un chico llega a caer en algún problema de drogadicción que es malo decirlo pero bueno lo tenemos con Casa Telmex tenemos un convenio en el cual nuestros alumnos reciben capacitación hemos capacitado alrededor de dos mil alumnos de dos mil alumnos los cuales acuden y se les da otro tipo de acercamiento a lo que es la tecnología y eso es lo que estamos nosotros trabajando lo más importante de todo esto es que tenemos chicos desde muchos lados de muchos municipios que nos llegan y estos niños son tratados como lo que son seres humanos ahí no hay educación totalmente fría ahí tenemos un trato humanitario un trato de iguales y un trato de respeto entre ellos que es lo que estamos promoviendo nuestra escuela bueno pues nuestra escuela es podría yo decir y lo diré es la mejor de la delegación Iztacalco para no tener otras complicaciones pero en la delegación Iztacalco es la mejor escuela y es una de las mejores opciones que pueden tener nuestros chicos sobre todo ya tenemos cierta influencia en nuestra zona de la delegación y todo esto bueno pues es por el esfuerzo que tenemos todos los días tanto docentes administrativos y la parte directiva y estamos muy muy convencidos de que somos una buena opción para ellos bueno ya ya escuchamos aquí al director Rodolfo que bueno todas las posibilidades que pueden encontrar ustedes ahí dentro de este plantel CETIS 31 y bueno nos va a compartir unas unas fotografías por favor si las podemos ver en pantalla por favor esa es una reunión con alumnos en la que es precedida por un servidor para informarles o darle a conocer algunas actividades que estamos teniendo ese es nuestro auditorio tiene capacidad para para 100 personas ¿y vemos? ese fue nuestro festival de día de muertos Catrinas tuvimos un evento de Catrinas tuvimos alrededor de 60 parejas de Catrinas y lo más importante salimos a que nos ubicara la la comunidad ese evento se hizo tanto en la mañana como en el turno vespertino o sea que cuentan con ambos turnos con ambos turnos ok ese es un evento de inicio de cursos al inicio del semestre tenemos ese ese evento en el cual nos presentamos y como verán no tenemos la bandera izada porque nuestra escolta estaba del otro lado contamos con escolta y estamos integrando una banda de guerra en este momento ok y es como le comentaba no solamente se quedan en lo que ustedes ya tienen sino que van implementando e incrementando más cosas para que el plantel se fortalezca aún más ¿verdad? y todo enfocado a la mejor a la mejoría de nuestros alumnos ok está perfecto yo creo que aparte es como que una oportunidad a veces de que los chicos también desarrollen ciertas ideas ciertos proyectos o ciertas innovaciones dentro de por ejemplo festivales que realizan este no sé eventos que lleguen a tener participaciones la participación entre alumnos y profesores en esa fotografía tenemos la la visita del delegado actual de la delegación Iztacalco en la cual iniciamos un proyecto de pintar toda la la escuela por parte de la de la delegación tenemos donación de integración de botiquines de primeros auxilios para dar en caso de que se diera alguna atención y esa pues son las parte de las instalaciones son nuestras instalaciones tenemos como repito son el edificio A donde está el área de gobierno y el edificio B que son salones y ahí se ve el patio principal somos una escuela que no tiene muchísimo espacio pero pues como verán nuestra infraestructura está debidamente pintada y ahí podemos verla observar los espacios del plantel sus instalaciones y bueno toda la variedad y el espacio que pueden encontrar dentro del CETIS número 31 ¿verdad? y así es como se ve nuestro hermoso plantel hermoso y orgulloso su plantel y esos son los alumnos ok por último este nos puede decir ¿por qué CETIS 31 es la mejor opción? primero este programa va dirigido a toda la ciudad de México pero en nuestro ámbito de influencia somos el plantel que mejor infraestructura tiene y sobre todo lo más importante ahorita que nuestros laboratorios están capacitados para darles la atención necesaria tener 250 computadoras de última generación nos da la posibilidad de que ellos cuando terminen su formación profesional van a encontrar las mismas herramientas que tienen la iniciativa privada o donde se incorporen a las que nosotros tenemos es decir está actualizado el conocimiento y su formación ok bueno ya escuchamos al director Rodolfo bueno muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este programa de series de CETIS y bueno presentamos al CETIS número 31 no te despedes que seguimos con más programas de esto que es CETIS aquí en DGSTV me despido yo soy Leslie Flores adiós soy egresado de secundaria técnica ah ok ya lo dijo es egresado de secundaria técnica muchas gracias al contrario gracias de secundaria En la secundaria técnica, por la superación del médico, médico, médico.